Gozador Me encanta el ron Y es que yo soy un gozador A gozar me llaman A gozar ya voy Que vengan lindas mujeres Y que traigan el ron Que empiece a tocar la orquesta Un rico rumbón Que voy a dar gozo al corazón Que voy a dar gozo al corazón Gozador Me llaman el gozador A mi me llaman el gozador Por eso gozando voy Gozador Me llaman el gozador Me gusta vivir la vida La vida de anticipación Gozador Me llaman el gozador Me arrebatan las mujeres Y a mi me encanta Mi ron gozador Me llaman el gozador ¡Suscríbete! 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 Venga, mujeres, que aquí llevo el gozador Que empiece a tocar la orquesta, la orquesta un rico rumbo Venga, mujeres, que aquí llevo el gozador Que voy, que voy a darle gozo, voy a darle gozo al corazón Venga, mujeres, que aquí llevo el gozador A mí me llaman el gozador, por eso gozando voy Venga, mujeres, que aquí llevo el gozador Gozador, me llaman el gozador Que vengan lindas mujeres y que me traigan el ron Gozador, me llaman el gozador A mí me llaman el gozador, donde quieran ya voy Gozador, me llaman el gozador Que no se metan en mi vida Oye, que a nadie le importa el gozador Gozador, me llaman el gozador